A todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene te quiere y cuando no te olvida No se puede confesar a todo el mundo A todo el mundo, no se puede confesar a todo el mundo